Es el miércoles 15 en el aula magna de la universidad. A las 8 comienzan las inscripciones y a las 9 ya comienza la primera mesa en la que va a hablar Julián Aksat, que es el director general de atajos a nivel nacional. Nicolás Macchione, el coordinador de la región Córdoba. Va a haber una mesa donde van a contar las experiencias. Las personas que trabajan en este dispositivo. Y también hay una conferencia magistral de Guillermo Escobarroca, que es director del programa de apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica. Este programa cumple ya un año en la ciudad. Cumple un año y la verdad que es un orgullo para el observatorio haber podido llevar adelante este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!